¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La levanta al área, sale el arquero, Schiller se le escapó y está a gol. ¡Gol! ¡Gol! En algunos años más La pelota de Da Silva Hacia adelante para Carvalho Pasó Carvalho, sigue Carvalho Muy bien Carvalho Lo tiene solo a Calle Jorge Viene la pelota para él Gol en contra Gol 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 Sale Brasil El balón que viene para Reynier La levanta La cubre La aguanta Y la gana La mete para Diego Remató Cerquita del palo derecho Saca Henry La peina Fabinho Viera Quitó Reynier Se viene, domina Se mete a la medialuna El pase para Viera Uhhh Arriba del arco Tales Corta para Reynier Taco Medialuna Va Brasil Lo tiene Reynier Se mete Mano Mano con el arquero El centro Y está la pelota al lado del palo Ayala Ayala Hacia adelante el balón Le rebotaba a Silva de Freitas Sigue con el balón Viene el pelotazo para Carvalho Se viene Carvalho Es buena la apertura El remate Río 4-2-3-1 Del conjunto boliviano La perdió Payimo Atención Que se viene Brasil Con Reynier La abre la izquierda Y está Bueno Señoras Por lo que muestra Perú Sí, sí Bolivia Es firme candidato Sin lugar a dudas Se viene Brasil Atención En cara La verde amarela Taco de Reynier Para que se venga Cacá El círculo central El jugador Castro Castro Toca en corto Se viene Bolivia Atención La pueden perder Y la perdieron La perdieron Porque se viene Brasil Comandado por Reynier Que quiere cambiar de frente Y se la da Peglou No sale el arquero Y está Y nada por aquí Pablo Víctor No quiere que su equipo Quede descompensado En las contras Por eso Le decía Diego Que retrocediera un poco más Quiere siempre más Víctor Se viene con todo Brasil En busca del segundo Mano a mano con el arquero Remate y desviado El tiro Porque no hay Como decíamos Fútbol Ni elaboración En la mitad de la cancha Cayo Es el jugador Que se le muestra Reynier Que le pega desde ahí El arquero El arquero El arquero El arquero Rodrigo de la Terga Impresionante Increíble El capitán de Venezuela Hoy tiene Paraguay Fabiño Sigue Fabiño Peglou La aguanta para Reynier Va Reynier Le pica a Diego Al arco Reynier El arquero Al sí Pinto para Toledo Costa La aguanta y la juega Hace atrás para el capitán Adelante Lo encuentra Carvalho Va Ruiz Díaz A luchar esa pelota Sigue Carvalho Carvalho Y el remate Ríos Novos En esta Palida 2 a 0 Aquí en San Juan Y lo da vuelta Ante un tremendo marco de público El centro Saca de cabeza Vera La pelota Le queda Carvalho Remata Carvalho Gran respuesta De Ríos Novos Centro al área Travesaño Atención Despeja Carlos Alberto Y completa la defensa Igualmente El corner Llegó la segunda chance Pelota parada El cabezazo Que se termina estrellando Está levantando la transmisión Que estamos compartiendo en vivo Para todo el continente Ya enseguida te voy a actualizar Cuantas personas Nos están mirando Viste que O te interesa Un montón eso Ya te digo Porque se viene Brasil Atención con Peglou Hacia adentro Y está Gol, 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 gol Renan Y por eso Apagó toda situación Que tenía Paraguay Sale Cristian Viera Rebote Reiniér La metió para el club Para Diego Lo tiene Diego Lo tiene Diego Lo tiene Diego Lo tuvo Diego Como decimos Tiene mareo Cuando le juega la pelota Por arriba Brasil a Venezuela Avanza por el carril derecho El jugador Verón Que tira al centro Al área El arquero De Brasil Yo reitero Insisto Lo mejorcito Que ha tenido Ecuador El número 9 Mina Caio Jorge Verón Al arco Paraguay tiene 9 Argentina tiene 8 Y cerquita Hasta Colombia Así que vamos a estar Atentos Al seleccionado Cafetero Este Reiniér Juega muy bien Con Verón Se entró al área Levantaba el pie Fue rápido El contragolpe No terminó Con un remate de afuera Pero es buena La iniciativa de Brasil Se viene Tales Toca para Reiniér Abre hacia la derecha Para que se venga Verón Intenta desbordar el 7 Tira al centro Ahí está Nada por aquí Este es el número 8 Que gira Hace una de lujo Y toca con Reiniér Le va a pegar de ahí Reiniér Abre hacia la derecha Este es Verón Para Reiniér Ahí está Ahí está Nada por aquí Nada por allá Fue el último gol Brasilero En el tiempo de descuento Baldazo de agua fría Porque el partido 0-1 Todavía estaba en partido Bueno Este hombre Reiniér se encargó De poner las cosas 2-0 Y quiere el tercero Reiniér Atención Tira el taco Al área Muy Los aplausos del banco De suplentes del scratch Fueron para Fabiño Por el caño Que tiró recién aquí Al lado del banco de suplentes De Pablo Víctor En un rato Nos instalamos en San Juan Porque se viene la Argentina Se viene Perú La otra semifinal Del torre de Sudamericano Sub-15 Se viene Reiniér ¡Ah! ¡Qué taco! Peglou Rebote Otra vez Peglou Y Alco Ante la marca de Tales Y se viene el número 8 Atención Lo veo a Reiniér Por izquierda Es el quien recibe Si la mete hacia adentro Está Vamos a ver que pasa Con Peglou 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 Centro atrás El arre del círculo central El número 11 Pasa 1 Pasa 2 Y juega con Reiniér Ubicado en la posición Del extremo por izquierda Avanza el número 10 Le va a pegar desde ahí Me pregunto Decide tocar en corto Para que pivotee Cayo Para que juegue El jugador Fabiño Ahí falta Claro Se viene Brasil Barón para Pelou El centro La dominó muy bien Verón El enganche atrás Reiniér Al arco Apenas Apenas arriba El travesaño Es corner Es corner Es tiro de esquina Para Brasil Brasil 1 para Guay 0 Primera semifinal Torrio sudamericano Sub 15 La meten para Reiniér Al arco Mameta Que despeja Igualmente El rebote le queda A la selección brasileña Atención Que taco impresionante De Peglou Se viene Brasil Nada por aquí Nada por allá El gobierno De la vecina provincia De San Juan Recordemos que nosotros Estamos en Mendoza Claro Porque aquí se juega El grupo B Y aquí se viene Verón Y aquí se viene Brasil Atención Ahí está Peglou Es Galarza El número 8 De Paraguay 1 a 0 Gana Brasil El gol lo hizo Peglou Golazo La falta Y el tiro libre Otra vez para Brasil Viera El corte Y sale Brasil Domina Reiniér Falta Dice Astrofich Lo tuvo que cortar Corresponde Brasil Para hacerlo va Pinto Juega en cortito La pelota Quiere girar Carvalho Lo marcaba allá La silla de Carvalho Tiro libre afuera Del área La infracción Ve la Le sap Ve la Leap Look Moi Y brick El I Leap ¡Suscríbete al canal!